Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Nos alegramos mucho de recibir a nuestro hermano Francis Rodríguez, que aunque está afectado de la gripe, ya se está recuperando. Aquí estamos. Y hay que echar el pleito. Aquí estamos. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Se viró, te tumbó, no es fuerte. Allá liberarnos de esto, a mí y a mi familia, porque somos todos los que nos pueden. Sí, sí, sí. Y hoy estoy haciendo los pininos para introducir, no muy forzado. Van a salir un poco. Es decir, van a descansar un chingo. No queremos descansar, queremos que estés bien. Gracias por integrarte. Y en este momento en el Café Caliente recibimos a la directora de la Oficina Provincial de la Mujer, dependencia del Ministerio de la Mujer, la señora Elvania Peña. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, especialmente por esta distinción de invitarme a su prestigioso programa. Gracias a usted por acudir. Como cada año, desde que nació este programa, la hemos invitado sobre todo para pasar balance y ver cuáles son las iniciativas que se están realizando en tema de prevención de la violencia hacia la mujer. Porque las estadísticas son muy tristes. Acabo de compartir las que nos ha dado la ONU en el día de ayer y son trágicas a nivel mundial. ¿Qué cosas estamos haciendo en el país? Y con énfasis San Francisco de Macorís. Pues bien, en el país estamos haciendo mucho. No todo lo que se debería de hacer, pero lo más importante es que se ha tomado la iniciativa de que todas las instituciones y la sociedad civil se unan en prevención de la violencia a la gente familiar. Porque aquí sucede, como en todo el mundo, que es un cambio de cultura. Y además hay un ingrediente muy importante y que muchas personas se olvidan, y es que prevenir la violencia está desde tu hogar, está desde tu formación. Entonces, en ese sentido es que nosotros, el Ministerio de la Mujer, nos hemos unido con el Ministerio de Educación para comenzar a trabajar y a educar a los niños y a los niños que se están formando, como también trabajar con los padres y las madres. Porque no hace nada con que nosotros, ustedes, nosotros estemos hablando que no se debe hacer violencia, que dar una galleta es una violencia, que un boche es una violencia, que el que cose es una violencia, si solamente nosotros estamos en la calle enseñándoles eso a las personas, pero en el hogar, que es donde todos sabemos que comienza la formación y la educación, no estamos haciendo nada. En ese sentido debemos trabajar mucho, porque últimamente siempre yo he estado cerca de los hogares, pero últimamente más que estamos trabajando en diferentes barrios. Por ejemplo, aquí tenemos una parte del barrio Los Maestros, en Los Orieles, estamos acá en Vista Verde, estos barrios que están aquí arriba y nos estamos reuniendo con esas familias, con los papás y la mamá. Así es que hemos comenzado a educar, porque tú sabes que han sido infructuosos casi todos los métodos que se han utilizado. Y no hemos dado cuenta de que hay mucha violencia en los hogares, hay mucha falta de amor, porque tú sabes que la violencia se asocia a toda la situación que tenemos, falta de educación, de alimento, indigencia. Es decir, que esos son los ingredientes más que arropan a la violencia. En el mismo sentido de que siempre estamos en la defensa, en los medios de comunicación, en diferentes sectores, dando el charlo, orientando. Y también, como decía anteriormente, en la defensa legal, aquellos casos que han pasado, que realmente no quisiéramos estar en los tribunales, en los casos. Y tenemos muchos casos, muchas audiencias, muchas sentencias. Tenemos ahora mismo 10 sentencias a hombres entre feminicidios y agresiones. Y también acudiendo a las familias, ya le estamos diciendo a las mujeres y a los hombres que forman familias, que cualquier manifestación de violencia de cualquiera de los dos miembros del hogar que se comuniquen con nosotras, pues la profesional de la conducta va a abordarlo, va a tratarlo, va a darle seguimiento. Porque hay que detener la violencia intrafamiliar. Además de la violencia de la mujer, hay una violencia en la familia que está atacando mucho y que está afectando mucho a los niños y a las niñas, y que influye en detener desarrollo psicopedagógico, el desarrollo emocional de los niños y de las niñas, y eso todo lo podemos ver. Señora Ilvania Peña, como directora del Ministerio de la Mujer en la provincia de Duarte, ¿qué personal tiene usted bajo su mando? ¿Y con qué recursos cuenta para darle atención a tantas mujeres de la provincia? Pues bien, aquí en la oficina municipal, la de San Francisco de Macorí, aquí contamos, además de quien les habla, con una técnica abogada, una psicóloga, un chofer y dos personales más de apoyo. El chofer que nosotros tenemos, que contamos con un recurso, que es que tenemos la camioneta de transporte a las líneas de acogida. Vamos a brindarle un cafecito ahora. Sí. Bien bueno. Sí, muy bien. Gracias, Felicia. Me cae muy bien, más en esta semana bien agitada de trabajo. Hola por la buena mano de Felicia. Sí, pues sí, Fulvio, muchas gracias. Nosotros tenemos, una de las pocas provincias que tiene una camioneta para transportar y para hacer los rescates, porque nosotros tenemos un número de emergencia que es el asterisco 212 en todo el país, que se activa inmediatamente, se hace una llamada. Asterisco 212. Asterisco 212. Y 1-200-72-12 también. Ese es un número nacional que se activa y lamentablemente, no que queremos hacer los rescates, pero nosotros transportamos hasta dos y hasta tres mujeres con sus hijos y con sus hijas a casas de acogida diario. Lo que pasa es que ese es un trabajo, yo me erizo porque es un trabajo muy discreto. Debe ser. Es un trabajo que está compuesto por la fiscal, el Ministerio Público tiene que dar una orden, un militar que nos acompaña y nosotras. Usted dice que diario trasladan a una madre y sus hijos. Sí, casi diario, diario, sí. Cuando no es de la provincia de Duarte o viene de Samaná, que me la dejen en X lugar, o de Salcedo, de Salcedo que hay tantas oficinas en defensa de los derechos de la mujer, es decir, de toda la región. Hay ocasiones que nosotros llegamos aquí. Pero allá recientemente que acaban de crear una casa de acogida. Hay ocasiones que nosotros llegamos aquí a las seis de la tarde. Tiene que arrancar otra vez. Y hay otra fiscal del entorno que nos está llamando que vayamos a rescatar una. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir a ustedes. En ese sentido que yo digo, que está en la familia, en el entorno, de que todos los vecinos, todos tenemos que unirnos para eso. Ese es un recurso, que son tres legados que le estoy dejando a la provincia, a el municipio de San Francisco de Macorí. Un local del Ministerio de la Mujer, que cuando entramos estábamos en lugares paupérrimos. Ese es un legado con nuestra gestión. Otro legado es la camioneta y el chofer que no había para ese rescate. Y otro legado es que también ya hemos creado lo que son abogadas en los dos municipios. En el municipio de Castillo tenemos una oficina y también ahí tenemos una abogada para acudir, para representar a las mujeres en los asuntos de ley, en los tribunales, en la defensoría. Pero en Villa Arriba también ya logramos que se nombre otra abogada. Es decir, que la nueva gestión del Ministerio de la Mujer, pues, nos ha favorecido con eso, porque anteriormente teníamos una sola. Ya tenemos tres en la provincia. Y otro, el recurso más importante es el recurso humano, que estamos en capacitación y en disposición. En estos días ha estado muy latente la discusión de aumentar la pena, de crear leyes. ¿Usted cree que aún hace falta crear nuevas leyes para castigar la violencia y el feminicidio? Bueno, fíjate, Francis, tú sabes que yo soy abogada, igual que a nosotros, ustedes. Aquí falta buena aplicación de la ley, que eso es lo principal, que falta. Otra cosa es que la reforma del Código Penal sí es necesaria, porque tú sabes que los artículos del Código Penal son, ah, que se ocultó cadáver, le toca a uno o a dos años. Es decir, que la disposición de que tienen los artículos del Código Penal, yo lo veo muy flojo. Aunque el caso no es que un código venga con 40 años, no, es llegar a reducir a la mínima expresión que las mujeres mueran por manos de sus compañeros, que los niños y las niñas estén afectados en esta violencia por sus progenitorios. Evitar que los hombres no sean criminales, que los hombres crean una confianza de que esa es su compañera y que el género de mujer fue el mismo que le dio la vida. Lo que tenemos que lograr es una conciencia, que no la logramos con código, la logramos con otras cosas, con otra educación, con otra formación, con que aprendamos a desaprender y aprender, desaprender la conducta machista, la conducta de violencia, la conducta de no respetar la vida y aprender a respetar la vida, a entender que la pareja no somos propiedades, que la pareja es para fomentar amor, cariño. Fue como dijimos en la foto, yo me siento protegida con un hombre al lado, no con miedo. Y no con el hombre detrás tampoco, como seguridad, ni delante como si estuviera allanando el camino, sino al lado, ¿verdad? Al lado. Ahí es que se complementa. Y cuando tú tienes un hombre en un hogar, tú te sientes protegida. O sea, cuando yo ando en una actividad, en estos trabajos que yo ando, yo invito a los hombres, los jóvenes, los mayores, los que me quieran acompañar, porque es diferente. Porque todavía hay una cultura que a la mujer no se respeta mucho. Yo me siento protegida. Pero que el hombre sepa que él está para proteger y que hay que evitar que se pierdan padres y madres. Porque en este engranaje de la violencia intrafamiliar, se están perdiendo hombres y mujeres, se están perdiendo la familia. Tenería de la familia que está en un país con una familia violenta y sin formación. Es un país que va a la deriva. Recientemente vimos un caso de un joven, un joven de acá de San Francisco de Macorís, que se quitó la vida. Se dijo, y se ha dicho en los medios de comunicación, que él tenía una pareja joven que le atosía donde quiera, le acosaba. Y hasta le brincaba encima, le rompía la ropa. Pero él tenía una relación con otra señora en los Estados Unidos, a quien quería. Ya con la jovencita había terminado hace un tiempo. Este caso es al revés. La mujer, la que anda detrás de él, le hace la vida imposible y supuestamente, porque ya eso tienen que llegar los organismos correspondientes a investigar, supuestamente se quitó la vida por esa situación. Porque estaba cansado y a quien quería era a su pareja. Entonces, la violencia, no importa del lado de quien venga, debe ser penalizada. Ni la edad, la violencia penalizada, no importa de quien sea. Ustedes educan, educan en ese contexto a que todos. Claro que sí. Porque no queremos que se cambien las estadísticas y que las mujeres comiencen a matar a los hombres. No, no, no. Sino que se respete el ser humano. Porque es que nosotros no educamos para acabar hombres. No sé cuál de ustedes no ha visto educando, o formando, dando conferencias. Claro. Nosotros educamos, es para la paridad. Por supuesto. Para que reine la paz de igual a igual. Inclusive nosotros tenemos un lema que dice que se termine la violencia y que los derechos sean de igual a igual. Y la campaña de ahora dice terminar y erradicar con la violencia es un asunto de todos y todas. Y nosotros trabajamos con la pareja. Porque no es que haya más hombres ni más mujeres. Nosotros lo que queremos es, igual que usted, igual que toda la población. Respeto a la vida. Es el respeto a la vida y que la pareja, yo como mujer digo, la pareja es para sentirse bien, para agradarse, es para sentir placer. Y de igual modo le decimos a los jóvenes, porque trabajamos con grupos de jóvenes, que presiden esa situación, porque nosotros le llamamos a eso violencia sutil en el noviazgo. De que cualquiera de las dos parejas, el joven o la joven, puede acudir hacia nosotros para trabajar. Pero según las estadísticas, los hombres no la denuncian. Lo que sucede es que el hombre, por la misma situación machista que tenemos, por la misma cultura, yo no voy a denunciar, yo no voy a llevar. Tú eres un mamita, le dicen a la demás. Tú no eres hombre. Tú comprendes. Entonces, el hombre es un ser humano, igual que nosotros, sensible, se cierra. Se contrae y no habla. Licenciada, a propósito de eso, ¿qué sucede eso? El procurador expresa que el 80% de los casos no son denunciados y que apenas el 50% de ese 20% que ha denunciado ellos pueden atender. No obstante a eso, de acuerdo a estadísticas, ellos no tienen capacidad para atender ni siquiera el 10% de todos los casos. Entonces, por otro lado está el Ministerio de la Mujer que no tiene recursos. Son exiguos, son pírricos los recursos que todos los gobiernos le han dado a ese ministerio. ¿Cómo que pueden hacer milagros ustedes? Bueno, Julio, tú tienes razón en varias cosas. Hay un caso que es, hay una situación que es una realidad. No todos los casos se denuncian. Cada situación en un hogar es diferente. Nosotras sabemos de violencias que existen en hogares de la alta sociedad, de personas educadas, de profesionales, de catedráticos, de todo tipo de profesionales que no se denuncian por el estatus de político, porque, por ejemplo, Raquel es la esposa de Francis y a él le han prometido que va a ser el gobernador o el senador, que sé yo qué, y ella que quiere ser la primera dama, además, en los recursos, pues... Entonces, aguanta violencia. Aguanta violencia. No todos los casos se denuncian, Julio. Mira, en mi casa, yo vivo en la organización La Fortuna, y a tres casas de mi casa ha habido violencia. Fuerte. Me he dado cuenta porque, inteligentemente, gracias a Dios, que por eso es que hacemos milagros, yo tengo equipo de colaboradores, y de una vez me llaman. En esa calle, que solamente no se veía nadie en la calle Francis, tú que has pasado por ahí. Ahí ha habido hogares, y hay hogares, y en varios sectores hay hogares también. Pero, tú sabes lo que se ve más en los barrios y en los campos, porque la gente no tiene que pedirle, se bocea dos o tres cosas en la calle, se tira un par de piedras, un par de botellas, se dice la intimidad ahí, y eso no es nada. Sucede eso. Pero también hay deficiencia en cuanto a lo que los recursos, tanto humanos como de otros índoles, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de la Mujer. Y fue lo que le dije, el Ministerio de la Mujer casi hace milagro. Y lo hace porque habemos un grupo de hombres y mujeres, porque ahí trabajamos hombres y mujeres, que estamos por una causa, comenzando acá. Cuando yo saco la estadística, y se la voy a hacer llegar a ustedes, de todo lo que se ha hecho en el año, yo dije, ¿cuándo se hizo esto? ¿Y cómo lo hice? ¿Y cómo lo hice? Pero ahí, en ese trabajo que se ha hecho, están ustedes, que nos brindan el medio, para informar, está la mamá de Francis, está Francis, está Juan, está Pedro, están muchísimas personas colaborando, hay muchas instituciones, están en la Junta de Femil, y yo digo, venga, ¿cuándo hicimos esto? Está Infotec, que nos colabora con la formación de las mujeres. Sabes que, no quiero, ya nos anuncia la música, que termina el espacio, la entrevista, pero oyéndola, con el interés y el entusiasmo, de hablar hacia la familia, como un rescate, de allí partir, de una nueva forma de vida, pero no entiende usted que se compite hoy día, con unos pensamientos, como el género, política de género, como transformando, la no lectura de la Biblia en la escuela, ¿cree que esto podría incidir entonces, reducir un poco los intereses de trabajar con la familia, esos nuevos esquemas que nos quieren plantear e imponer? Bueno, Francis, fija, no leer ni que la Biblia en la escuela, eso es como algo absurdo, porque sí debemos respetar la filosofía cristiana de cada persona, pero el creador es uno, eso es que no es de nosotros esa filosofía de no leer la Biblia. Otra cosa es que cuando hablamos de género, hablamos de respeto de todos los seres humanos, y respeto a la diversidad, porque el hecho de que tú y yo, nosotros no compartamos una situación de una persona, eso no significa que esa persona no tenga derecho, a los derechos fundamentales del Estado, que le presenta al ser humano, y en ese sentido que nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de familia, no es una contraversión, porque nosotros lo que decimos es que una pareja, para vivir en violencia es mejor que esté separada, porque la violencia es una pandemia, que afecta a los miembros y a todo su entorno. Licenciada, favorece usted la construcción de un ministerio de la familia, no de la mujer y la juventud, y de la comunidad por allá, para que haya más recursos concentrados, políticas eficientes, favorece que se construya un ministerio de la familia. Bueno, tendría que estudiarlo, pero sí que se trabaje por la familia. Muchas gracias, muchas gracias Elvania Peña, directora provincial del Ministerio de la Mujer. Gracias por haber estado con nosotros, analizando este tema, que tanto nos preocupa. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Pero invíteme en otro tiempo a la maura.